...de premios, aunque después no se vayan todavía porque tenemos que hacer un sorteo. Categoría absoluta femenina. Tercer puesto, Rebeca Merlo Pérez, del Club Deportivo Atletas Tierra de Pinares. Segundo puesto, Lidia Tejedor Barbado, de Argo Team. Primer puesto en categoría femenina, Blanca Muñoz de Pablos, del Triatlón Villalba. Del Triatlón Villalba, pero con familia y con buenos recuerdos aquí de Segovia, como nos comentaba antes en esta entrevista que manteníamos con ella. 41-29, la primera mujer en pasar la línea de meta y han hecho entrega de esas distinciones el alcalde de la ciudad, José Mazarías, la teniente de alcalde, Rosalía Serrano, y la presidenta de AFA, Isabel Miranda. Arriba las tres, al primer puesto del podio para haceros esa foto en conjunto, Blanca, Lidia y Rebeca. El trofeo y los productos de la venta tabanera. Tres auténticas campeonas, las atletas del Triatlón Villalba, de Argo Team y de Tierra de Pinares. Pues vamos a entregar ya el último de los premios, absoluto masculino. Tercer clasificado, Julio de Pablos de Prados, del Coca-Cola, con 33 minutos, 22 segundos. Segundo clasificado, Daniel Casado Arrán, de Deporte San, 33 minutos, 14 segundos. Primer clasificado, Diego Pérez González, del Clínica Menorca de San Sebastián de los Reyes, con 32 minutos, 32 segundos. Un aplauso para ellos. El concejal de Deportes, Jesús Garrido, el concejal de Educación y Juventud, Jesús Calleja, Sergio Calleja, perdón. Y el alcalde de la ciudad, José Matarías, les hacen entrega de los trofeos y de los productos de la venta tabanera. Un aplauso para los tres primeros clasificados de esta prueba, que entraban en meta pasadas, poquito más de las once y media de la mañana. 32 minutos, 33, en el caso del segundo y del tercero, los que les han llevado recorrer esos 10 kilómetros, con ese sub y baja por las calles del centro histórico de nuestra ciudad. Subir arriba los tres, al primer puesto. Los tres, los dos pequeños. Para hacer esa foto de equipo.